La licenciada Maribel Paulina, procuradora de niños, niñas y adolescentes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este jueves a la medida de tres meses impuesta a dos estudiantes del Centro Educativo Ercilia Pepín. Esto luego de ser sorprendidos lanzando bombas lacrimógenas en el centro. Se interpuso, nos enviaron un informe del Centro Educativo Ercilia Pepín, en vista de eso nosotros iniciamos un proceso de investigación. Arrojaron que tres jóvenes estudiantes del liceo fueron los que participaron en detonar una bomba lacrimógena en el dicho centro. Nosotros lo que hicimos fue que los sometimos a la acción de la justicia en virtud de la ley 267-08 sobre terrorismo. En su artículo 157 fue lo que calificamos, entonces se le procedió, la juez le impuso tres meses de prisión preventiva, que están cumpliendo en el Centro Manuel Álvarez de La Vega. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.